En los últimos días se ha hablado mucho sobre la salud de Daniel Bisoño, una figura controversial y querida a partes iguales. Bisoño ha enfrentado un difícil camino en cuanto a su salud. Recientemente se publicó una foto que ha desatado una serie de rumores, sobre todo debido a la presencia de un misterioso frasco de medicamentos en el fondo de la imagen. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con Bisoño? Hoy vamos a analizar todo lo que se ha dicho sobre su estado de salud, desde el trasplante de hígado hasta los rumores de una posible enfermedad crónica que ha mantenido en privado. Todo comenzó con la noticia de que Daniel Bisoño había recibido un trasplante de hígado, una intervención complicada, pero según declaraciones de allegados, necesaria para salvar su vida. Lo que llamó la atención en ese momento fue el hermetismo con el que se manejó la situación. Apenas se dieron detalles sobre su estado, y tras una breve estancia en terapia intensiva, parecía que todo estaba bien. Pero esta historia no se detendría ahí. El trasplante de hígado generó especulaciones, especialmente debido a las complicaciones que enfrentó en su recuperación. Se sabe que estuvo internado en terapia intensiva en el Hospital Ángeles del Pedregal, y aunque oficialmente se afirmó que se debía a síntomas de fiebre relacionados con la adaptación de su cuerpo al nuevo órgano, los rumores sobre problemas adicionales no tardaron en surgir. La preocupación en los medios y entre sus seguidores fue en aumento, especialmente cuando Bisoño se ausentó por un tiempo prolongado de la televisión. Todo tomó un giro inesperado cuando Daniel Bisoño publicó una fotografía en redes sociales que parecía inofensiva. Sin embargo, fue el detalle de un pequeño frasco de medicinas en el fondo lo que encendió las alarmas. Muchos seguidores notaron el frasco y comenzaron a especular sobre su contenido. Fanáticos y medios de comunicación no tardaron en vincular este frasco con tratamientos para enfermedades graves, lo que rápidamente generó una oleada de comentarios en redes sociales. Una de las preguntas más recurrentes es, ¿por qué Daniel Bisoño no ha hablado sobre este frasco y su posible conexión con su salud? La falta de explicaciones ha hecho que los rumores tomen fuerza, y todo indica que podría haber algo más detrás de esta imagen que aún no se ha revelado. El frasco blanco, que a simple vista podría parecer algo cotidiano, se ha convertido en el epicentro de teorías que apuntan a que Bisoño podría estar enfrentando una enfermedad crónica. En medio de esta oleada de especulaciones, Javier Ciani, un conocido colaborador de televisión, decidió hablar abiertamente sobre el tema. Durante un segmento en Ventaneando, Ciani analizó la fotografía a detalle, y fue uno de los primeros en mencionar que el frasco de medicinas que aparece en la imagen es utilizado por personas que padecen una condición grave. Ciani aseguró que recibió mensajes de personas que reconocen el medicamento, y que algunas incluso confirmaron que este tipo de tratamiento es común para aquellos que tienen una enfermedad crónica. A medida que más detalles salían a la luz, otros excompañeros de Bisoño también comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que el conductor esté llevando un tratamiento reservado y que aún no se ha hecho público. De acuerdo con Ciani, más de 10 personas de la comunidad que padecen esta enfermedad se comunicaron con el programa para confirmar que, efectivamente, el frasco visto en la foto es parte de un tratamiento específico que se utiliza para controlar dicha condición. Esto ha generado una nueva ola de especulaciones, ya que muchos se preguntan si Bisoño ha optado por mantener en secreto esta parte de su vida por miedo al estigma social que aún rodea algunas enfermedades crónicas. Si bien los rumores no son nuevos, lo cierto es que la especulación sobre una enfermedad crónica en la vida de Daniel Bisoño no ha sido completamente desmentida. Desde hace algunos años, se ha hablado de ciertos problemas de salud que el conductor podría estar enfrentando, pero nunca se había presentado evidencia concreta. Hasta ahora. La imagen del frasco de medicinas ha hecho que muchos se pregunten si Bisoño está lidiando con una enfermedad que requiere tratamiento constante. Específicamente, se ha mencionado que podría tratarse de un medicamento relacionado con el sistema inmunológico, algo que coincidiría con su condición de trasplantado. En casos como el suyo, el sistema inmune debe ser controlado para evitar el rechazo del órgano trasplantado, lo que podría explicar la presencia del frasco. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial y los rumores solo siguen creciendo. Los medios han debatido mucho sobre este tema y cada vez más figuras del mundo del espectáculo han comenzado a opinar sobre el estado de salud de Bisoño. Algunas fuentes cercanas al conductor aseguran que él está bien, mientras que otras sostienen que el tratamiento que está recibiendo sugiere una batalla más larga y complicada de lo que se ha dicho públicamente. A pesar de toda la atención que ha recibido el tema, Daniel Bisoño ha preferido no dar explicaciones detalladas sobre su estado de salud. En sus intervenciones públicas ha mencionado que los médicos están haciendo todo lo necesario para su recuperación, pero no ha abordado los rumores sobre una posible enfermedad crónica. El programa Ventaneando, donde Bisoño es un pilar desde hace años, ha emitido comunicados diciendo que el conductor está bien y que simplemente está siguiendo su proceso de recuperación. sin embargo, esto no ha sido suficiente para acallar las especulaciones y muchos se preguntan si Bisoño está siendo completamente honesto con su audiencia y sus seguidores. La falta de transparencia en su situación ha dejado espacio para que los rumores sigan creciendo, lo que ha generado aún más intriga entre sus seguidores. Con todo lo que se ha dicho y lo poco que se ha confirmado, la situación de Daniel Bisoño sigue siendo un misterio para muchos. Mientras él y su equipo de trabajo aseguran que todo está bajo control, la aparición de nuevos rumores y la falta de respuestas concretas han dejado a sus fanáticos con más preguntas que respuestas. Es claro que su salud ha sido un tema delicado y solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o simplemente especulaciones sin fundamento. Por ahora, los seguidores de Bisoño solo pueden esperar que la situación se aclare y que su recuperación, si es necesaria, siga su curso de manera favorable. ¿Qué piensas tú de toda esta situación? ¿Crees que Daniel Bisoño debería ser más transparente sobre su salud o consideras que tiene derecho a mantener estos temas en privado? Deja tus comentarios abajo y suscríbete para más actualizaciones sobre este y otros temas. Y por supuesto, te dejo dos videos que te aparecen ahora en pantalla que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!